La vida es pujada. Estoy más allá de la muerte. Se acabó. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú es el mismo para mí! Sus almas no verán que las liberen. ¡Lleva a mí a la batalla! ¡La tumba está acabando! ¡La mierda es eterna! ¡Lleva a mí a la batalla! ¡La vida es fugaz! ¡Lleva a mí a la batalla! ¡Va a mí a la batalla! ¡Vaya! ¡Yup! ¡Lleva a mí a la batalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!